Soy Verónica y el México en el que vivo es un país seguro, es un país donde la gente es amable, donde la gente ha aprendido a hacer trabajo de equipo y ya no nos metemos el pie los unos a los otros. Trabajamos todos juntos y hemos logrado mejorar este país, sus ciudades, su seguridad, los niños y a la gente. Aprendimos a trabajar en equipo. Eso es el logro más grande que México ha tenido.